Mariano Rajoy ha defendido que en Europa se hable de austeridad y de crecimiento, aunque el presidente del gobierno ha insistido en que las instituciones comunitarias deben en este momento defender el euro y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países. La organización terrorista ETA ha anunciado hoy en un comunicado a la agencia francesa France Press que recoge el diario Gara, que ha designado una delegación para llevar a cabo un diálogo directo con los gobiernos de España y de Francia, según el comunicado de ETA. Primera parada casi obligada hoy. En la bolsa, ya saben, se ha llegado a superar los 500 puntos básicos en la prima de riesgo. Nos vamos de nuevo con Paloma Jiménez. Además, el presidente del gobierno ha reclamado hoy un mensaje claro y contundente en defensa del euro y una afirmación en favor de la sostenibilidad de las deudas públicas de todos los países del euro. También el enfrentamiento de la portavoz socialista Soraya Rodríguez y la vicepresidenta del gobierno, Soraya S. de Santa María, en relación al debate sobre austeridad y crecimiento. Bueno, pues dejamos de momento el Congreso. Hablamos ahora de ese aniversario del 15M que ha terminado en Madrid con protestas y caceroladas en los alrededores de la Puerta del Sol. La policía ha disuelto por cuarta madrugada consecutiva a los indignados. Las reivindicaciones del movimiento se han extendido por ciudades de toda España. El ministro del Interior ya ha respondido. Jorge Fernández Díaz ha dicho que ETA ya no nos condiciona y que la única comunicación que esperan es su disolución. Pues precisamente la canciera alemana Angela Merkel y el nuevo presidente francés François Hollande acordaron a ir en Berlín a trabajar juntos y llevar consigo a todos los países miembros a una solución de la crisis. Además, intentarán convencer a Grecia de que permanezca en la eurozona. Y el presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro italiano Mario Monti coinciden en intensificar el crecimiento y la creación de empleo. Ambos líderes han mantenido una conversación telefónica. Y pendientes también hoy del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. En La Haya allí ya ha comenzado el juicio contra uno de los personajes clave de la guerra de los Balcanes. Él es general serbo bosnio Ratko Vládic, acusado de genocidio. Nos da más información Alborgo y Cuechea. La Generalitat de Cataluña ha pedido más medios aéreos para luchar contra el incendio forestal que comenzó ayer en la localidad de Rasquera, en Tarragona. Sigue activo el... Y hace unos minutos hemos sabido que la filósofa estadounidense Marta Nussbaum, cuyo trabajo gira en torno a la filosofía del derecho y a la ética aplicada. Y una vez finalizada la liga, los equipos que han bajado a segunda división tienen que adoptar medidas obligadas. La primera tras pasar a la mayoría de sus mejores jugadores.